permaneciendo en la vida en abundancia un comisionista de artefactos eléctricos fue a las regiones polares a vender su mercancía a los esquimales reunió a un grupo de ellos y empezó a hablarles de las excelencias del calentador eléctrico donde podría ser más útil este calentador que en estas regiones así lo entendieron todos y ya decididos a comprarlo se le ocurrió a uno de ellos preguntarle al comisionista cómo se produce el calor el comisionista respondió sencillamente enchufando este alambre pero el esquimal volvió a preguntar y de dónde se enchufa al llegar aquí el comisionista no supo que contestar conocía las excelencias de una vida que él no podía ayudar a producir ahí terminó todo no nos puede pasar lo mismo que sepamos de cristo y hasta hablemos de él pero no estemos unidos permanentemente a él vivir en cristo es depender conscientemente de él reconociendo que su vida poder sabiduría recursos y fortaleza operando a través de nosotros lo que nos habilita para vivir de acuerdo a su voluntad todo lo podemos en cristo que nos fortalece pero nada podemos hacer separados de él yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos así como el padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto un fruto que perdure así el padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros si el mundo los aborrece tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí si fueran del mundo el mundo los amaría como a los suyos pero ustedes no son del mundo sino que yo los he escogido de entre el mundo por eso el mundo los aborrece recuerden lo que les dije ningún siervo es más que su amo si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán si han obedecido mis enseñanzas también obedecerán las de ustedes los tratarán así por causa de mi nombre porque no conocen al que me envió si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no serían culpables de pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también aborrece a mi padre si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado no serían culpables de pecado pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi padre nos han aborrecido pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos me odiaron sin motivo cuando venga el consolador que yo les enviaré de parte del padre el espíritu de verdad que procede del padre él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio nuestra dependencia de cristo en juan 15 aprendemos 7 verdades acerca de nuestra dependencia de cristo primera jesucristo es la vid verdadera el tronco versículo 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador segunda el padre celestial es el labrador versículo 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador tercera nosotros somos los pámpanos las ramas versículo 5 yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada cuarta el padre quita toda rama inútil versículo 2 toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que den más fruto todavía. Quinta, el Padre limpia toda rama que lleva fruto, versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. La poda tiene que ver con el proceso de disciplina que debemos pasar como cristianos. En el capítulo 12 de la Pístola a los Hebreos vemos más en detalle la importancia de esto, enseñándonos que si bien la disciplina nunca es causa de gozo en el presente, sí terminará dando fruto de justicia en el futuro. Lo que tenemos que reconocer es que nosotros tenemos una tendencia carnal a hacer el mal y apartarnos de la santidad que el Señor nos demanda. Por ello el Padre, con amor, nos poda, de manera que podamos enderezar nuestros caminos y volvernos a Él. El Señor quiere sacar aquellas cosas malas que tenemos para que así podamos dar cada vez mucho más fruto. La poda duele, pero es necesaria en nuestro camino como hijos de Dios. Otro punto es la herramienta del labrador. La gran pregunta que puede surgir al analizar el proceso de poda está relacionada con la manera que se está llevando a cabo. ¿Qué herramienta usa Dios para esto? Jesús nos da la respuesta inmediatamente indicando, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Es decir, esta disciplina es realizada por medio de la palabra de Dios, que es como un espejo para que nosotros podamos ver nuestra maldad y así buscar santificarnos para cada día ser más parecidos a Jesús. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, produce arrepentimiento en nuestra vida. Otro punto es estar aferrados a la vid. Así como toda rama requiere estar aferrada a un tallo para recibir todos los nutrientes que vienen del suelo, también nosotros tenemos que estar aferrados a Jesús si queremos florecer y dar fruto. No podemos hacerlo de otra manera. Él es el medio perfecto para dar fruto. Tenemos una dependencia total de su persona. No podemos hacer nada bueno por nuestros propios medios. Por eso todo nuestro ser cambia cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y no solo eso, ¿eh? Si permanecemos en Él, entonces se nos van a conceder todas las peticiones. No lo digo yo, lo hice la palabra. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis al Padre y os será hecho. Debemos comprender que vamos a recibir lo que queramos, pero si permanecemos en Él y Él en nosotros. Es decir, si aquello que deseamos va conforme a los deseos de Dios y tiene como propósito final glorificar a Dios. En la medida que crezcamos en nuestra relación con Él, podremos ver cómo el Espíritu va obrando de tal manera que todo aquello que anhelamos coincida con la voluntad de Dios para nuestras vidas. El último punto. Las ramas que no son ramas. Este punto, el último, es bien simple. Solo son verdaderos discípulos de Jesús aquellos que dan frutos que demuestran que han sido salvos. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, aquellos que manifiestan en su vida el fruto del Espíritu, escrito por Galatas 5. Aquellos que tienen un anhelo verdadero por vivir conforme a los mandatos del Padre. Puede que haya ramas que piensen que están aferradas en la vid, pero que en realidad no reciben los nutrientes y se secan. Estos son los falsos discípulos y lamentablemente en nuestras iglesias pues están llenas. E incluso en nuestra vida personal a lo mejor ha llegado ese momento donde nos hemos secado. Y no hemos estado recibiendo los nutrientes porque estamos lejos de Dios. Finalmente podemos decir que el propósito definitivo para nuestra unión con Cristo, la cual nos lleva a dar mucho fruto, es glorificar al Padre. Tal como se indica en el final del pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Este es el propósito por el cual fuimos creados y para el cual tenemos que vivir. Glorificar al Padre. Que podamos buscar la santidad para así poder dar más fruto y glorificar aún más y más a Dios cada día. Que todo lo que hagamos sea completamente para su gloria. 6. Solo permaneciendo en Él damos fruto. Versículo 4 Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Séptima. Corremos peligros separados de Jesucristo. Versículo 6 El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Esta verdad o ha sido olvidada o no es conocida o es muy poco practicada en la iglesia de nuestro tiempo. Claramente Jesús nos dice aquí que, para que la rama que es el cristiano sea limpiada por el Padre, primero debe llevar fruto, no al revés, como se piensa, de que primero el cristiano debe limpiarse para empezar a servir a Dios y llevar fruto. Por eso debemos involucrar en la obra de Dios a cada persona nueva, desde que recibe a Jesucristo en su corazón, a fin de que sea limpiada por Dios al estar llevando fruto, y de esta manera pueda llevar más fruto para la gloria de Dios. Así le hizo Jesucristo. ¿No deberíamos hacerlo nosotros también? ¿Qué significa ser podado por Dios? Podar significa básicamente cortar las ramas de los árboles. La poda es absolutamente necesaria porque estimula el desarrollo de la estructura del árbol y disminuye la probabilidad de que lo dañen las incremencias del tiempo. Es algo así como una renovación, ¿no?, que necesitan los árboles al retirarles las ramas o tallos enfermos, muertos, dañados o los que están infestados de plagas. Los beneficios de la poda son múltiples y estimulan la ramificación, alientan la producción de frutos, permite que lleguen al sol y el aire a todo el árbol. Además, se utiliza para ordenar el árbol, darle forma y hacerlo más atractivo. Jesús es la vid, nosotros las ramas, y el Padre es el labrador que trabaja en las ramas a fin de que llevemos más fruto. Miren, todos los seres humanos hemos nacido en pecado, inclinados al mar. Pecar no nos hace pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, nuestra naturaleza humana tiene que ser podada por Dios. Esto es lo que se conoce en la Biblia como la transformación. Y es Dios quien lleva a cabo el proceso de que seamos transformados a la imagen de Jesús, que es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Por eso Dios tiene que permitir en nuestras vidas tribulaciones, aflicciones, problemas y pruebas para que nuestro carácter vaya cambiando y amoldeándose al de Jesús. El proceso también involucra nuestra voluntad. Por eso Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revela su voluntad. Para que hagamos, pero cuando desobedecemos, entonces el Padre tiene que disciplinarnos, corregirnos, porque nos ama como el papá al hijo que quiere. Cuando nosotros comenzamos a creer en Jesús, cuando lo recibimos en nuestro corazón, lo primero que queremos es cambiar nuestra vida, ¿no? Queremos el poder estar bien con ese Dios que nos cambió nuestra vida de la noche a la mañana. Yo recuerdo que cuando mi vida fue transformada de un segundo para otro, al otro día que yo me desperté, hagan de cuenta como si te hubieran mudado de un cuerpo a otro, me sentía rara, me tocaba mi pecho y decía, pues, ¿qué me pasó? Como de esas películas que cuando las ves, ¿no? Que están así en la guerra y todo, y de repente están así como que en otro mundo, ¿no? Hagan de cuenta, me pasó lo mismo. ¿Y qué fue lo primero? Me anhelo en mi corazón el servirle, el buscarle, el estar con él. Pero ya me sentía sucia, ya no era como antes, porque de por sí siempre estaba sucia en el sentido del pecado. Y ahora mi vida se sentía sucia por dentro y yo quería arrancármelo y decía, ¿cómo me lo arranco? Yo no sabía y empecé a leer, empecé a orar y empecé a hacer a mi manera lo que yo pensaba que cambiaba mi vida. Pero Dios muy claro me habló a mi corazón esto mismo, que si yo me metía con él, que si yo hacía sus asuntos, yo me metía en sus asuntos, él iba a meterse en los míos. Y mi prioridad era cambiar mi carácter, principalmente mi carácter. Yo era muy orgullosa, yo exageradamente orgullosa. Yo a nadie le hablaba más que en mi, ¿cómo se llama? En mi línea. Gente de mi economía, yo no le hablaba a nadie, era muy, muy orgullosa. Yo no repetía una ropa, etcétera. Entonces cuando Dios empieza a cambiar, mi vida fue transformada porque empezó rama por rama por rama. La rama del orgullo, me dolía. La rama del odio, del miedo, me empezó a podar y hasta el día de hoy me sigue podando. Y créanme lo que yo decía, no, yo sabía que estaba peor, pensaba que estaba peor, perdón. Pero cuando Dios me mostró que cuando las cosas se me volteaban, como lo que vemos, se vienen tribulaciones a mi vida, no era porque nunca estuvieron, sino porque siempre estaban ahí, pero yo no lo veía. Y Dios me lo estaba mostrando todo lo que estaba quitando. Y me costaba, me dolía, porque me sentía como, entre comillas, como si estuviera peor. Pero aguas, es una mentira de Satanás, porque Dios lo único que quiere es podar nuestra vida. Cuando te sientas inútil, cuando te sientas mal, cuando te sientas que ya es que ya no dejo de pecar y sigo pecando, tú sigue. Porque eso es lo que está diciendo, Dios está quitando y podando, sacando y acomodando la figura de nuestra persona en Jesucristo. Ser podado implica tribulaciones y pruebas. El trato de Dios para que podamos vivir en santidad delante de Él. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, esta palabra permanecer en Cristo es una palabra que se repite mucho en toda la Biblia. La palabra permanecer como tal aparece 129 veces en toda la Biblia. Más de la mitad de las veces, 73 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y 25 veces aparece en los Evangelios, de las cuales 18 veces la utilizó Jesús. La palabra permanecer significa dos cosas. Se puede ver desde dos ángulos, ¿verdad? La primera definición de permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Es como uno dice, no, pues permanecí en la cola para la vacuna seis horas. Pero fueron nada más seis horas y no volviste a formarte en la cola, ¿no? O permanecí, pues, bajo la lluvia tanto tiempo, ¿no? Porque no tenía dónde cubrirme. Es algo que haces temporalmente. Ese es el primer significado. Y muchos piensan que eso es permanecer en Cristo. Ah, me reuní el domingo dos horas. O sea, ya permanecí en Cristo esas dos horas y ya, hasta ahí. Pero el segundo significado de permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, lugar, condición o situación. Jesús usó siempre el segundo significado. Porque en el griego hay dos palabras para permanecer. Uno es el primer significado, que es una permanencia temporal. Y el otro es del griego menó, que es una permanencia constante. Mantenerse allí sin moverse. En cuanto al lugar, su significado es quedarse, alojar, residir o mantener una comunión interrumpida. O cuando alguien ha vivido en la misma casa y vivió toda su vida y puede entonces decir, permanecí en el hogar donde nací hasta el día de mi muerte, porque nunca se movió de allí. También, respecto al tiempo, el sentido de permanecer es continuar, siendo, resistir, sobrevivir. Y respecto a la condición, significa que uno permanece tal como uno es, sin cambios. Siete veces Jesús utilizó la palabra en este sentido de quedarnos y mantener una comunión interrumpida. Cuando él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está la cena del Señor o la santa cena. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Tercero, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. El cuarto, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. El quinto, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. Sexta, permanezcan en mi amor, también dijo Cristo. Y séptima, Jesús dijo, si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, son seis las formas prácticas de cómo permanecer en Cristo. Evaluémonos a medida que las voy comentando. Porque todas estas las debemos hacer todos los días. Todos los días. La primera, celebrar la cena del Señor. Cada vez que participamos de la cena del Señor o santa cena, estamos permaneciendo en Cristo. Muchos dicen, pues es que la iglesia donde voy, pues lo hacen cada mes. Bueno, es que no se trata de la iglesia donde vas. Se trata de lo que mandó Jesús. Y de acuerdo a lo que mandó Jesús, podemos celebrar la cena del Señor en nuestra casa. Incluso a solas. Nosotros mismos, por nosotros mismos. Segundo, orar e interceder. Hay que orar todos los días. Blanquita nos va a dar una prédica fantástica dentro de un rato sobre cómo superar todos los obstáculos y todo lo que nos quiere impedir orar e interceder cada día. Cada vez que tú oras, tú estás permaneciendo en Cristo. Tercero, consultar en oración cada decisión y cada plan. Todos los días, pues tenemos un plan, ¿no? Queremos hacer ciertas cosas. Todos los días debemos poner en las manos de Dios, mira, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro. Lo pongo en tus manos. Y siempre estar entregando a Él cada cosa que vamos a hacer. Cuarta cosa. Leer los evangelios y el apocalipsis. Leer Mateo, Marcos, Lucas. Sí hay que leer Génesis y Éxodo y Ezequiel, pero nunca dejar de leer los evangelios porque de acuerdo a Jesús, el leer los evangelios y apocalipsis es permanecer en Él. Número cinco, amarnos unos a otros como Él nos amó. Y eso es mostrar amor de manera práctica, empezando con la esposa, con los hijos. Y número seis, guardar sus mandamientos. De ahí la importancia de leer los evangelios y de ir conociendo los mandamientos de Cristo para ponerlos por obra. Permanecer en Jesucristo significa estar con Él. Mantenernos leyendo su palabra de los evangelios, guardando sus mandamientos y limpiando nuestras vidas de pecado con su sangre por medio de la confesión diaria de nuestros pecados. Siete resultados de permanecer en Él. Primero, llevar mucho fruto. Versículo cinco. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Miren, solamente podemos llevar fruto por medio de la palabra de Jesús. Nosotros no podemos producir el fruto. Solo Jesucristo. Por eso siete veces menciona llevar fruto. En Juan 15, es de Jesús quien tomamos el fruto y lo llevamos a nuestra vida y la vida de quien nos rodea. Jesús menciona cuatro niveles. Vamos a ver. El primero es el fruto. Es un nivel. Va creciendo. El segundo, más fruto. El tercero, mucho fruto. Y el cuarto, fruto permanente. Es el que permanece. Los que nada más llevan fruto, pues son los que oyen la palabra de Jesús. El diablo viene, les quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos son los que llevan. Ahora vamos con los que llevan más fruto. Perdón. Empiezan con mucho, pero poco a poco se van desvaneciendo. Pues dan fruto a cien, luego a sesenta, luego a treinta y terminan sin nada. Los que llevan mucho fruto, empiezan con poco y van aumentando. Pero llegan a un límite y se estancan. ¿No? Se estancan ahí. Pues dan fruto a treinta, luego a sesenta, hasta llegar a cien. Pero ahí se quedaron. Y les pasa como a la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis. Que llevan mucho fruto, pero han dejado su primer amor. Dios quiere que aprendamos a llevar fruto permanente. Con perseverancia. Que va en aumento, como la luz de la aurora. Hasta que el día es perfecto. ¿Cómo podemos entonces llevar mucho fruto y perseverar? Para lograrlo, hay cuatro cosas que debemos de hacer con la palabra de Jesús. La primera, oírla. Oírla. La segunda, entenderla. La tercera, recibirla y retenerla. Yo me acuerdo la primera vez que cuando empecé a leer, que les platico, lo primero que yo quise es alimentarme. Fue un deseo de buscar y busqué entre todas mis cosas, toda polvienta, hasta que a lo recóndito de lo recóndito de mi casa encontré una biblia. Y la saqué y empecé a leerla en voz alta. Yo misma me empezaba a oír. No entendí, porque no entendí nada. Pero a la siguiente, cada vez que tú sigues leyendo, vas entendiéndola. Y luego recibirla y retenerla. Jesús me decía, no mientas. Yo tenía que retenerla en mi vida. ¿Cómo no mentir? Si Él me decía, quita el orgullo, yo tenía que cambiar mi manera de vivir. Si solamente oímos la palabra de Jesús, no daremos fruto. Pues el diablo se robará la semilla y nos quedaremos sin nada. Si solamente oímos y entendemos la palabra, daremos fruto decreciente. Al principio con mucho fuego, pero se irá apagando hasta distinguir. Y si además oímos y entendemos, recibimos la palabra, daremos fruto creciente. Al principio con poco fruto, que irá aumentando gradualmente, pero hasta que un límite llega. Pero si retenemos, escuchen, la palabra aunado con oír, entender y recibir, daremos fruto constante y sin límites. Oímos la palabra leyéndola y escuchándola y predicaciones. Entendemos la palabra estudiándola, tomando cursos. Recibimos la palabra poniéndola por obra, obedeciendo y aplicando lo que oímos y entendemos. Retenemos la palabra memorizándola y enseñando a otros lo que hemos oído, entendido y recibido. Entonces, oigamos la palabra, estudiémosla y tomemos cursos para entenderla a fin de recibirla, por medio de ponerla por obra y aplicarla, con el fin de retenerla, por medio de memorizar y enseñar a otros. Segundo, oraciones contestadas, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Tercero, llegamos a ser sus discípulos, versículo 8. Cuarto, el gozo de Jesucristo en nosotros, versículo 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. Quinto, ser aborrecido y perseguido, versículo 18 al 20. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Sexto, tener el Espíritu Santo, versículo 26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Séptimo, dar testimonio de Él, versículo 27. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Cada vez que somos ridiculizados o perseguidos por nuestra fe en Cristo, debemos recordar la palabra que Él nos ha dicho, que a Él lo persiguieron también. Además, debemos recordar que nuestro galardón es grande en los cielos y que somos bienaventurados y más que vencedores en Cristo. Nuestra responsabilidad Tenemos cinco responsabilidades Primera, permanecer en Jesús, versículo 4 Segunda, guardar los mandamientos de Jesucristo, versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tercera, amar como Jesucristo nos ha amado. Versículo 12 y 13. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Cuarta, hacer lo que Jesucristo nos ha mandado. Versículo 14. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Quinta, ir y llevar fruto, que permanezca. Versículo 16. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. ¿A qué se refiere cuando se dice fruto? Fuimos creados para glorificar a Dios. Esa es la razón principal por la que Jesús nos creó, por la que Dios nos creó. Y Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios quiere que llevemos fruto. Aquí en Juan capítulo 15, siete veces Jesús menciona llevar fruto. Siete veces dice, lleva fruto, lleva fruto, lleva fruto, lleva fruto. Muchos piensan que debemos dar fruto, pero eso es incorrecto, porque nosotros no podemos dar fruto. Es como cuando le damos un café a alguien. Nosotros no vamos y plantamos allí el café y lo cosechamos y ya luego hacemos todo el proceso. No, 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 nosotros tomamos el café que ya sembró, cosechó alguien más y lo único que hacemos es lo servimos, lo mezclamos con el agua, con el azúcar y lo damos, ¿no? Es en ese sentido que nosotros damos fruto. Tomamos de Cristo y en sí la palabra correcta es llevar fruto, pues, ¿no? Entonces, Jesús es la vida verdadera. Él es el que produce el fruto. A nosotros solamente nos toca llevar el fruto que obtenemos de nuestra relación personal con Jesús. Si Dios nos salvó, pues, para que llevemos fruto, entonces es importante conocer qué frutos debemos llevar y a quiénes. En todo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos revela siete frutos que debemos llevar. Cada fruto es producido por Jesucristo y es la base para el siguiente, la mayoría confunde con el fruto del Espíritu y dice, no, 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 son nueve, amor, gozo, paz, no. Ese es un solo fruto, no son nueve frutos. De hecho, el fruto del Espíritu es uno de los frutos que tenemos que llevar. Entonces, estos frutos, los siete frutos que revela el Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento, no podemos llevar el siguiente fruto sin haber llevado el anterior. O sea, el primer fruto me habilita para llevar el segundo fruto. Y el segundo fruto me habilita para llevar el tercer fruto. Y el tercero, el cuarto, etcétera. O sea, yo no puedo ir en desorden aquí de llevar el segundo fruto y luego el séptimo. Es como si pasara de segundo de primaria a primero de secundaria. No, para llegar a primero de secundaria, primero tienes que ir por tercero de primaria, cuarto, quinto y sexto. Cuando termines esto, te vas a primero de secundaria. Yo no puedo pasar de primero de secundaria a universidad. ¿Por qué? Porque primero tengo que pasar primero, segundo y tercero de prepa. Estos siete frutos son exactamente así. Haz de cuenta que es el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría y hasta doctorado. Pero hay aquí, cada fruto tiene que irse dando así en ese orden. Entonces, el primer fruto que nos marca la Biblia o el kinder de la vida cristiana es los frutos dignos de arrepentimiento. Allí en Mateo 4, del 7 al 10, Juan dijo, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Una vez que ya estamos dando los frutos dignos de arrepentimiento, entonces podemos llevar el segundo fruto, que es el fruto de santificación. Como dice en Romanos 6, del 19 al 22, dice que habiendo sido liberados del pecado, tenemos como fruto la santificación. Una vez que estamos en la santificación, podemos empezar a dar el tercer fruto, que es el fruto del espíritu. Que es lo que la mayoría asocia con fruto. Una vez que estamos, pues, llevando ese fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Estamos habilitados para los frutos de justicia. Ya vamos en la preparatoria, ¿verdad? Filipenses 1, del 9 al 12, dice frutos de justicia. Casi nadie sabe de qué se trata este fruto. Pero una vez que estamos llevando eso, entonces nos habilita para el fruto de alcanza, que es Hebreos 13, 15, que es confesar el nombre de Cristo, no es cantar. Aquí dice fruto de labios que confiesan su nombre. Ya estamos aquí en la preparatoria, en la universidad. Ahora vamos a la maestría, que es el fruto de dar, de acuerdo a Filipenses 4, del 15 al 18. Y ahora sí que el doctorado ya es el séptimo fruto, que es fruto de personas ganadas para Cristo, como lo dice en Romano 6, 15. Fruto, pues entre otras cosas, significa producto, resultado, beneficio, que se cosecha de un proceso de siembra. No podemos cosechar lo que no hemos sembrado bien. Si yo siembro chile, no puedo cosechar frijol. El fruto es aquello que se cosecha como resultado de lo que se siembra, ¿no? Y el fruto es un resultado visible de un proceso que inicia siendo invisible, que va por debajo de la tierra y va desarrollándose hasta que se puede ver. Entonces, es a eso a lo que se refiere la Biblia cuando se menciona fruto. Y Jesús lo definió de este modo cuando dijo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. Hay árboles malos, hay árboles de pronto que dan mangos o manzanas, pero como su raíz está mal, como no se sembró bien, son manzanas agrias que hasta hacen daño. Y los que saben de campo, pues entienden que cuando un árbol es malo, lo que hay que hacer es desarraigarlo. ¿Por qué? Porque se puede enfermar la gente que coma, aparte de que eso sabe feo, ¿no? Entonces, eso es pues a lo que se refiere con fruto cada vez que la Biblia habla de esto. Cada vez que la Biblia menciona fruto en singular, se refiere al fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22-23 Gálatas 5, 22 No existen leyes contra esas cosas. Gálatas 5, 22 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Gracias por ver el video.